¿Qué tal amigos de Delicias Bazar? Los invitamos a que vengan a buscarnos aquí a Delicias Bazar. Aquí estamos de compañera Ludar, la mejor luchadora extrema de México y casi del rudo. Y sucedió el mejor rudo de golfo de México, del puerto para el mundo. Haciendo una habitación para la mañana, el punto de las 4 de la tarde. También tenemos una pequeña convivencia antes de empezar la función para que vengan y tomen fotos con nosotros. Y que llevan algún recuerdo de nosotros, un player, un llavero, un sticker. Y que disfruten esta gran protagonista que JV Promotions presentamos ya. Y por lo tanto aquí estaremos todavía un rato más, esperándonos a que vengan a visitarnos y disfruten una convivencia con nuestro otro lugar. Vamos a aclarar, ¿cómo que casi del mundo? Es que como no, nos falta Alaska. No, 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 no. Bueno, aquí vamos a aclarar, la mejor luchadora extrema hoy por hoy a nivel mundial es Dudar. Claro, si quieren comprobar esto, ustedes tienen que pedir lucha extrema. Aquí ya está, no más faltan rivales. Porque bueno, costales sobran. Un rival de verdad, vamos a ver qué nos puede traer. Pero por lo pronto, mañana, claro, Lady Shani, una de mis rivales más conocidas anteriormente como Sexy Lady, claro que nos dimos buenos agarrones. Vamos a ver qué trae mañana, que viene de AAA. Y Edra también, una chica que trae muchísimo nivel. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Puede de su empresa. Gente, no se lo pueden perder, porque aquí vamos a estar todavía un rato. Y mañana van a haber encuentros de locura. Gente, si ustedes quieren luchas, aquí están. Lucha total, lucha libre, wrestling, lo que ustedes quieran. Mañana vamos a estar demostrando toda la calidad del mundo. Un rato más aquí y mañana una pequeña convivencia previa a los encuentros de locura. No se lo pierdan, gente. Estamos en Delicias Basal. Y es todo para ti, poder nocturno. Que sigas tomándote fotos en el gimnasio para verte bonito. No, ponte a tener una lucha libre. Y acuérdate que tú dices que la demencia, el poderío se encuentra sobre la demencia. No, la locura no tiene cura. Es un iónico y el poder sexual tiene un límite. Y ese límite soy yo, Adolfo. Así que mañana nos vemos aquí. Y hoy dice el azar. Aquí están los productos de Ludar. Y el sádico. Ok, racita de Metroplex. Primeramente, buenas tardes a todos ustedes para saludarlos aquí directamente. Desde el mío de Lysel Basal. Y claro, con unos luchadorazos completos. Lo mejor de lo mejor que puede haber ahorita en extremo. Del pacífico sádico. La mejor luchadora del mundo. Es más, si se puede decir hasta el universo. Ludar. Ahora sí que me traigan una luchadora de otro planeta, otro universo, otra dimensión. Estamos aquí dispuestas. Anteriormente Lufisto fue la reina del Deathmatch. Pero ahorita, pues bueno, por muchas cuestiones Lufisto ya no puede intentar mantener ese título. Y ahorita no ha habido una sola que me esté dando batalla en cuanto a la lucha extrema. Entonces, a nivel mundial, humildemente podemos decir que el Ludar que está presente. A ver, el sádico, por favor. Bueno, pues qué te puedo decir. Yo no necesito ser de ninguna empresa para romperle la madre a cualquier pueblo que haga con el enfrente. Yo aquí vengo a demostrar. Es lo más que vengo a demostrar. Vengo a que me conozcan. Porque mucha gente no me conoce de este lado. Y solo han oído pláticas. Solo han visto videos. Entonces, vengo a darles una probadita. Y el trapeador que me van a traer mañana, que se llama Poder Nocturno. Él va a ser con el que voy a trapear el río. Y pobre, güey, porque va a llorar sangre. Oye, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué vamos a traer mañana para Poder Nocturno? ¿Vamos a traer la ambulancia o la perrera? Tráganle una caja de muertos, mejor. Una caja de muertos, lo está diciendo el sádico, yo no. Y de una vez que le tragan la corona de flores y una señora que sepa el rosario completo. Porque de aquí se va con las patas por delante ese güey. Ah, caray. Son palabras fuertes del señor. Un rudazo del pacífico. Sádico. Es una aclaración. Y grábatelo bien. Soy el mejor rudo del Golfo de México. El mejor rudo del Golfo de México. Y lo que falta todavía de México. Porque el señor viene rompiendo madres con todo. Viene con todo el señor. El señor no le importa si es técnico, rudo, anciano, leyenda, lo que sea. Viene con todo el señor. Exactamente. Yo no respeto a nadie. Así que los espero mañana. Rudar, una pregunta más. Mañana parece que tienes una fuerte contienda en contra de Yedra y hasta Shani. Pues sí, efectivamente, está esa lucha puesta. Yo no vengo de empresa. A mí no me interesan las empresas. No me interesan las órdenes. No me interesa seguir. Pues a un, ¿cómo podemos decirlo? A un jefe que me tenga que decir, vas para allá, vas para acá, vístete así, vete bonita. No, 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 no. Aquí estamos para demostrar únicamente lucha libre. Aquí me piden wrestling. Vamos a hacer wrestling. Me piden hardcore. Vamos con el hardcore. Pero por lo pronto mañana. Yo simplemente espero lo mejor de Lady Shani porque como muchos sabrán, a muchos no, Lady Shani es mi prima. Anteriormente conocida como sexy lady. Una gran contendiente en el estilo hardcore, en el estilo extremo allá en México. Pero bueno, decidió tomar su camino como una salariada de tripla y está perfecto, excelente. Cada quien que siga su camino. Pero yo quiero que mañana me demuestre todo lo que tenía como independiente. Y Yedra, que también es una chica con muchísima experiencia, que demuestre simplemente que trae todo para demostrar wrestling con la gente. Y si quieren y si su empresita lo permite, vámonos con el hardcore, vámonos con la lucha extrema. Aquí la gente es la que va a mandar. Y mañana simplemente van a ver calidad con la lucha femenil. Fíjate que esa es una inquietud que tenía yo desde que se dio este programa. La Yedra, la hija de una gran leyenda de sangre chicana, Lady Shani, pues no se diga, también una muy buena luchadora. Luda, parece, soy medio barbero, medio lambiscón y he seguido tu carrera. Y he visto que te parte la madre con cualquiera. Para ti no hay límites, has rayado en el sadismo. Ay caray, este, pues, como te vuelvo a repetir, soy muy, muy, muy lambiscón, pero puede ser que es mi favorita. Yo lo siento por la Yedra y por la ley Shani que, pues, parece que vienen nomás a chulearse, a pasearse en el ring. Porque, ¿qué sorpresas trae Ludark para ellas dos? Pues una sorpresa como tal, ¿no? Más bien que esperen a una mujer que se ha seguido preparando, que no prepara nada más un físico. Claro que es una parte importante, lamentablemente, a la mayoría de los fans mexicanos, e incluso de este lado del charco, lo que buscan es un cuerpo bonito. Un equipo muy llamativo, una máscara que deje ver sensualidad y belleza. Y, pues, lamentablemente para ellos, yo simplemente traigo calidad de lucha libre. No traigo un cuerpo y un físico trabajado para demostrar, enseñar y sacarme las cosas arriba del ring. Yo simplemente voy a sacar castigos, voy a sacar fuerza, voy a sacar lucha y rezo. Lo que la gente pide, lo que la gente quiere, que es una lucha de verdad, Ludark, es lo que va a sacar. Ludark, este, si el público te dice, extremo, vámonos con extremo. Pues nos vamos con el extremo. La gente quiere hardcore, se le va a dar hardcore. Caray, el sádico, para ti, digamos, si el poder nocturno te sale con 12 artimañas, que se quiera pasar arribita de lo que es sádico, ¿qué va a pasar ahí, digamos? Pues, mira, yo se lo dije al poder nocturno. Él, él, la rivalidad con él empezó en Atlanta. Nos topamos en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Florida. Ya fui a su rancho, a Houston. Y siempre me saca la vuelta, siempre me saca la vuelta. No sé a qué santo le reza, pero siempre, para esta vez nos vamos a tomar, nos vamos a topar frente a frente. Y yo se lo dije, y de una vez se lo digo al promotor, a mí no me pongan límites. Y si me van a poner un policía para que nos cuide, póngame dos, porque con uno sí puedo. Y con dos batallo, y con tres me rompo la madre. Así que yo no tengo ningún problema con eso. Así que no quiero que nadie me vaya a poner límites, porque por eso soy luchador independiente. Por eso somos luchadores independientes. No nos ves una pinche correa que nos tengan que jalar para decir, hasta ahí, o hasta acá. No, nosotros somos independientes. Nosotros somos mercenarios de la lucha libre. Luchamos a como nosotros queramos. Así que esperen lo mejor, y ellos que esperen lo peor de nosotros. Ya, mira, te voy a decir una cosa. Poder Nocturna es uno de los grandes exponentes. Uno se puede decir de los mejores de los que hay ahorita en Houston. Pero, compadre, es mi compadre. Compadre, sorry. Ya salió la familia. Sorry, pero yo le voy a sádico. Ya salió ya, sádico. Ya salió la familia. No, es mi compadre. Nada más, somos compadres. Nada más. Nada más, nada más. No somos familiares. Pero, como quiera que sea, compadre, como te lo vuelvo a decir, compadre, sorry. Mi gallo, sádico. Tan es así que tu propio compadre te está dando la espalda, perro. Así que mañana no vengas a llorar ni a pedirle ayuda a tu compadre, porque tu compadre está de este lado. Sí, una pregunta para los dos. Es la primera vez que tengo un interview que se presentan aquí en el Metroplex. ¿Cómo los ha recibido JB Promotions? ¿Cómo los ha recibido la raza, la gente con los héroes de Lucha Libre? ¿Cómo los ha recibido hoy, este día? Yo me atrevo a decir una cosa a título personal. Son pocos los promotores que te dan el trato como persona. Porque hay muchos promotores que nada más ni van por ti, nada más te dicen a dónde llegar. Y al otro día van por ti. O a veces nada más te dicen, agarras un taxi y llegas a tal lugar. Y con el señor JB Promotion, al donado, mi respeto, es una persona que sabe tratar al luchador. Tanto como profesional, como persona. Así que muy agradecido por ese plato. ¿A Ludac? En lo personal igual, hasta el momento no hay mucha que hacer. Claro, tengo hambre. Claro, quiero mis celotitos y nadie me los trae, pero bueno. Esto sí es más extremo todavía. Sí, van a querer que me ponga loca y le advierto. Si de alguna forma me pongo de malas es con hambre. Pero ya me llevaron por mis margaritas, entonces por lo menos ahorita ya ando tranquila. Vamos a ver al rato, a ver qué dicen y vamos a ver si mañana respondo también. Gente, la verdad es que aquí se está tratando bien el asunto. La verdad es que aquí todos los luchadores estamos cumpliendo. Y no pueden esperar nada menos que calidad al 100% de cada uno de nosotros mañana. Entonces, planes, una pregunta para los dos planes para el futuro. ¿Qué es lo que visualicen ustedes más adelante? Creo que, sin temor a equivocarme, yo y mi compañera vivimos al día. ¿Por qué? Porque somos independientes. Nosotros no tenemos una empresa que nos dé un calendario. Como nosotros somos mercenarios de la lucha libre, entonces lo único que nos interesa es luchar, demostrar nuestra calidad. O sea, hoy nos toca aquí, mañana lo hacemos en donde, pero siempre es eso, demostrar nuestra calidad y dar lo mejor para el público que paga un boleto. Así sea una persona que vaya a la función, nosotros nos entregamos al 1000%. Si son 1000, igual nos entregamos al 1000%, porque la gente merece un respeto y nosotros por eso estamos aquí. Para que la gente vea que aquí estamos y mañana vamos a dar lo mejor de nosotros. Eso es, mira, esto fueron las palabras certeras y precisas. Y claro, la invitación para mañana, mañana dominguito, 25 de febrero, aquí en el Niu de Elisas Bazar, los esperamos, con dos grandes exponentes extremos. Y solo JB Promotions lo hizo posible. Mañana los esperamos. ¡Un aplauso a los! Gracias. Estas fueron las palabras de Tádico y de Luda. Saludos, racetas de Pogos Céjano, los esperamos mañana. Mañana no falten. De veras, se van a ir con un gran sabor de boca. Ya ni siquiera nos agregar, simplemente que vengan a ver. Y quiero mis celotes, eso sí. Ya voy a empezar a fregar con eso en cuanto corten la transición. ¡Celotes! Ya dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!